Como parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura Federal y del Gobierno de la Ciudad de México, concluyó la rehabilitación de la infraestructura del Museo de Arte Moderno en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Al interior del recinto, el archivo histórico y el fondo reservado ahora cuentan con un espacio acondicionado para la conservación de materiales. Se instaló la Sala Manuel Álvarez Bravo en homenaje a este precursor de la fotografía moderna, con el fin de promover el arte fotográfico. La biblioteca se remodeló de manera integral a través de la adquisición de nueva bibliografía y mobiliario, instalación de iluminación y pulido de piso. Por su parte, la cafetería y el anfiteatro, anteriormente concesionados a terceros, hoy son espacios para talleres y diversas actividades públicas y gratuitas. Las taquillas y el guardarropa ahora cuentan con nuevo mobiliario ubicado en espacios independientes. Además, los cinco domos del museo se repararon para priorizar la iluminación natural que potencialice la estética arquitectónica del recinto. Las oficinas, vestidores y sanitarios se modernizaron para otorgar espacios dignos a las y los visitantes del museo. Asimismo, el jardín escultórico se intervino a fin de convertirlo en un lugar accesible para todas las personas con la colocación de vamparas informativas en español, inglés, braille y lengua de señas mexicana. De igual forma, se instaló una rampa por Chapultepec y se amplió el acceso peatonal por Avenida Reforma. Con una inversión histórica, el Gobierno de México transforma a Chapultepec en el Bosque Cultural de México, materializando así el sueño de millones. Una ciudad verde, más justa y democrática, referente de movilidad, innovación y acceso a la cultura. Gobierno de México